Shalom Ubrajá, Jaberín y Jaberot. Shalom Ubrajá para todos las personas de habla hispana que están escuchando este video. Este video nos viene de un sueño que le fue dado a UNAJ en México y corrobora lo que muchas otras personas están soñando alrededor del mundo y son sueños que el Eterno está poniendo para que nos apercibamos sobre la persecución. Quiero acotar la parte de que en los refugios nosotros no podemos usar ladrillos, no podemos usar cemento, hierro, ninguna de estas cosas. En el canal tenemos las formas de construir y mucho menos nosotros podemos pretender construir en las ciudades porque en las ciudades serán encontrados y en la antimachía, la bestia, van a usar toda la tecnología. Quiero que esto quede como testimonio para que se den cuenta que hay más satelallas alrededor del mundo y quiero motivar a todos aquellos que están recibiendo sueños y visiones de la misma índole que por favor no callen, abran sus bocas, abran un canal y hablen sobre lo que el Eterno les está dando porque esto es para que nos apercibamos. Por favor, guardemos alimento, agua y busquemos refugio lo más lejos de las grandes ciudades. Es algo que se puede hacer. Es algo que todavía podemos hacer antes de que venga Ambruna, antes de que no podamos conseguir alimentos y el Padre Eterno nos está advirtiendo con tiempo. Queda como testimonio este video para que no digamos que no fuimos advertidos. Los que todavía creen en la fábula del rapto, del arrebatamiento antes de la gran tribulación, por favor escudriñen las profecías. Vayan a Mateo 24 y entiendan, por favor. No se dejen engañar. El Eterno no quiere que todos sean mártires, pero lastimosamente muchos lo serán por su ignorancia, por su adormecimiento, porque están todavía en diferentes doctrinas, en la prosperidad, en todas estas cosas, o simplemente por necedad. Y no va a ser fácil. Por favor, obedezcamos. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros y no permita que ninguno de nosotros haga parte de los que tengan que ser mártires y morir por no haber sido apercibidos. Que primeramente hagamos nuestro refugio en su presencia. Porque de nada sirve que preparemos un refugio si no vamos a él, si no buscamos su rostro en arrepentimiento y en fe genuina en su Hijo. Que el Eterno tenga misericordia queda como testimonio este video. Shalom ubrajá a todos los creyentes en Boreolam, el Creador del Universo, el Padre más hermoso de los cielos, de la Tierra y de todo el Universo, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Shalom ubrajá a todos los creyentes en Yeshua, el Hijo del Altísimo, el Rey de Israel, el Melech Israel, de Shem Yeshua HaMashiach. Shalom ubrajá a todos los creyentes que están dispersos en el mundo. Amados, hoy vengo a traer un nuevo video para la gloria de Boreolam, para la honra de Yeshua HaMashiach. De igual manera como el video que se les comentó del sueño que se tuvo con el tercer sello de Revelaciones de Hizayón. Ahora de igual manera presento este testimonio de este sueño que es el tiempo de la persecución, el tiempo que va a ser de la persecución y que de igual manera tenemos que suplicar la misericordia del Padre Eterno, la misericordia de Yeshua HaMashiach, porque en verdad son cosas fuertes. Bendito el Padre permite ver cosas que son fuertes, pero estamos en sus manos. Tenemos que ser obedientes y fieles al Padre Eterno y a Yeshua HaMashiach. Hoy, quiero contarles este sueño, amados, de lo que recuerdo de este sueño, tiene que ver, como les comentaba, de la persecución. En este sueño yo veía que se utilizaba la tecnología, se utilizaba armamento de tecnología. Yo puedo comentarles que de las primeras visiones que tuve fue ver un dron. Este dron es parecido a este, un dron que alumbraba luz y tenía una cámara, y que este dron indicaba a dónde, a dónde habían personas, a dónde habían almas, huyendo. Este tipo de armamento, amados, se utilizaba por debajo de la tierra, por debajo de la tierra donde habían muchos escondidos. Por eso tenemos que buscar al Padre Eterno sobre todas las cosas, buscar su reino, y todo vendrá por añadidura. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedir la misericordia de Boreolam, para cuando llegue ese tiempo. Estos artefactos, estas armas, principalmente este dron, que era la cabeza, indicaba a dónde estaban las almas. Y al momento de encontrar las almas, amados, venía un aparato similar a este, un lanzallamas, el cual el dron daba la orden a lanzallamas, y de esa manera acribillaban y mataban a mucha gente quemándola. Es triste, pero es una realidad. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, creer en las palabras de nuestro Adón, Yeshua, a Mashiach, a lo que se fue, y que es llamado Isayón, revelaciones. Tenemos que orar mucho al Padre y a Yeshua para pedir su misericordia, para encontrar ese lugar, a dónde ir, o a los lugares donde se tengan que ir, cuando llegue a suceder esto. Era increíble ver cómo este dron, este dron ordenaba a este armamento de lanzallamas. igual, así como lo ven, con llantas, muy similar, muy similar a este. Cómo en la velocidad iba detectando a los humanos y los iba quemando, los iba, los iba, pues quitándoles la vida. Otra cosa, amados, en este sueño que me impactó y recuerdo claramente las palabras de nuestro adón Yeshua Hamashia, como está escrito en Marcos 13, 2. Y dice así, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amados, yo les puedo comentar que en este sueño, esta situación de ver cómo está ahorita en esta imagen, todo destruido, me impactó mucho porque no había en ese lugar o en todos los lugares ningún edificio levantado, ninguna casa. Todas estas personas que trabajan, que trabajan, que trabajaban en ese, que veía que trabajaban en ese momento la persecución con maquinaria, destruían todo aquello que estaba utilizado como escondite. como les comentaba, no había casas, no había edificios, no había dónde esconderse, todos eran montones de ladrillos, montones de piedras, montones de muchas cosas. Y esto era porque era hecho a pedazos muy pequeños. Eso es lo que se veía en el territorio, lo que yo veía en ese sueño. Veía cómo todo estaba lleno y todo se podía ver, o sea, a una distancia muy lejana podías ver todo, porque todo estaba disperso en el suelo, todas las piedras, todo el cascajo, como se le dice, las obras de la construcción, de las construcciones, de las casas, de los edificios, no había nada, nada, todo era puros pedazos dispersos, pero podías ver alrededor. Por eso esta situación de encontrar a las almas que estaban huyendo, que estábamos huyendo, porque yo también iba en ese grupo, en esos grupos, y ver a este, a este dron parecido como el que les enseñaba, amados, este dron que, que, con una inteligencia, de una tecnología, y que ubicaba, porque, como se dan cuenta en esta parte, aquí aparece como una, una, una lámpara, y así igual tenía una lámpara como una cámara y ubicaba, ubicaba las almas, y inmediatamente daba la orden al, al arma lanzallamas, y los empezaba a perseguir y empezaba a lanzar fuegos para quemarlos y destruirlos. Yo solamente puedo decir, amados, esta es parte, parte de este, de este sueño, a veces el Eterno no permite, se ven otras cosas, este, dentro del sueño, pero nos permite recordar lo más importante, ese es el testimonio que puedo dar desde este sueño y que yo hago un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento a nuestro Padre más hermoso de los cielos, de la tierra y de todo el universo, a su Hijo amado Yeshua, a Hamashia, pedir la misericordia, porque Él tiene la justicia en sus manos, y que vayamos en el camino, la verdad y la vida, a todo lo que nos ordenó nuestro amado a Adoní, Yeshua, a Hamashia, tenemos que cambiar nuestras vidas, porque cuando llegue ese tiempo de la persecución, va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo de tristeza, de angustia, va a ser difícil, amados, va a ser difícil, pero tenemos que buscar, como dijo Yeshua, buscar el reino de lo him y todo vendrá por añadidura, entregarnos totalmente al Padre Eterno y a Yeshua para que Él nos guíe cuando llegue ese momento, vemos las cosas que están pasando actualmente, vemos las situaciones que se están viviendo, las carencias, las necesidades, la muerte, el egoísmo, el odio, todo lo que se está viendo, desgracias y los juicios que son decretados, permitidos por el Padre Eterno y que se cumplen en diferentes países, tenemos que abrazar al Padre Eterno y a Yeshua, amados, este es un testimonio, un testimonio de lo que el Eterno permite que sea revelado para su gloria y su majestad, para la honra de Yeshua, a Mashiach, porque los tiempos de la persecución van a ser tiempos difíciles, que el Eterno les bendiga grandemente en el nombre bendito de Yeshua, a Mashiach, abran sus corazones y nos volvamos al Padre Eterno de la gloria, porque la gloria nada más es para Él y la honra para su Hijo precioso Yeshua, a Mashiach, a Mashiach, amén, amén. Bueno, amados, no queda más por decir, sino motivar a todos aquellos que son atalayas para que no callen, no callen. Quiero también compartir el canal de este Aj en México, Él habla también sobre cosas que le muestra el Eterno que están sucediendo en el mundo y es una atalaya allí en México como los que hay en Bolivia, como los que hay en Argentina, como los que hay en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en Alemania, en Suiza, en Chile, en Argentina, en todos estos lugares. No callemos, no callemos. Su canal Talmud de Yeshua a Mashiach. Talmud, Talmud de Yeshua a Mashiach. Y a ti, amado Atalaya Mijael allí en México, te invito a que sigas adelante, a que no te, aparte de la derecha ni a la izquierda, nosotros, como atalayas acá de Israel, seguiremos en nuestra labor. Para todos los atalayas en todo el mundo, sigamos haciendo nuestra labor, hablando, tocando trompeta, advirtiendo. Todo esto es una realidad, es una verdad. Que no nos coja desapercibidos, por favor. Que no nos coja desapercibidos y que el Eterno tenga misericordia en nosotros. Queda como testimonio. Nadie podrá decir que no fuimos advertidos. Adiós. 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 Adiós.